de la zona reticular de la glándula subliminal y ahí, porque ya mencionamos la agrupción química y las que vamos a poner en el lugar horrible, cierto mucho, mucho actoso puntual, acá está la reacción del peón vale acá están todos los procesos de cómo se producen las testosteronas o las enzimas para que lo voy a traumar sin que haya avanzado efectos biológicos de los antrógenos adrenales 1. repulsores de testosterona y de dihidrotestosterona en varones la conversión a testosterona con una ruta metabólica 4 alta 5% de producción de testosterona en las mujeres la fase molecular con la ruta metabólica 4 alta testosterona 60% de producción de testosterona y 50% de producción de dihidrotestosterona o sea, las mujeres también producen andrógenos y la mayor fuente de andrógenos en las mujeres va a ser la glándula subliminal esa producción va a estar regulada en el ciclo metabólica en la fase molecular y a mitad del ciclo en la fase molecular como les mencioné gobernada 4 alta testosterona y a mitad del ciclo 40% de producción de testosterona o sea, repetimos la mayor fuente de producción de andrógenos en la mujer es la glándula supra-renálgula y en el varón la mayor parte de producción de andrógenos va a ser la glándula la glándula la glándula lo que hemos dicho se nota claramente el desarrollo de la zona facilitar la zona reticular muy pequeñita acá y acá no crean les dije, ¿no es cierto? me cuento cuando hacía físicos un gris me comportaba cuando estaba sentado con ustedes acá donde los andrógenos como la testosterona ya vimos esto ejerce en efecto en todos los niveles de nuestro organismo en todos los niveles piel músculo hígado tequila graso médula ósea en cerebro en riñón en órganos sexuales en el hueso médula supra-renál rapidito ya para terminar médula supra-renál está de palaminas básicamente regulada por el sistema autonómico ¿quién es? ¿no es cierto? ¿cómo se llama? Gustavo, impresiónala ¿cómo se llama? Iglesias ¿Bien? ¿Cl paris tejada? ¿Te queda? ¿IIP LARIS? Erro Inés Melchor ème�로 ¿Quién es? Melchor, campeona panamericana fondista guancabelicana ¿qué pasa en ella? me dio guancabelica de mi tierra ¿qué pasa en ella? hay un estrés físico estos deportistas de alta competencia presentan estrés físico si ustedes ven a las campeonas olímpicas a las mujeres que participan en el deporte de alta competencia tienen alterado todos sus ritmos hormonales todos ¿qué pasa en ella? durante el estrés la glándula subarrenal responde rápidamente con una mayor secreción de glucocorticoides y catecolaminas en la circulación que a su vez afectan el metabolismo proporcionan energía aguda la vasculatura para aumentar la presión sanguínea y el sistema hipnológico para evitar una activación excesiva de todos estos cambios en todas estas glándulas en todos estos órganos vamos a ver una diapositiva donde está la respuesta fisiológica ¿qué dijimos de los ancianos? ¿qué dijimos de los ancianos? ¿qué pasaba con el eje de los ancianos? disminuía esto es un artículo donde corrobora eso que dijimos es un artículo que corrobora cómo el eje el eje renal va disminuyendo con la edad sobre todo en la tercera edad qué bacán sería llegar a los 90 años en esta condición ¿no es cierto? imagínense a Gustavo yendo a la playa así a los 90 años sin alteración de suerte ¿no es cierto? y a su lado su compañera ahí de la mano ¿no es cierto? recordando sus años de estudiante de medicina ¿no es cierto? recordando su clase de fisiología es el artículo que sustenta lo que les dice ya aplicación a la fisiología y el deporte admiración ahí les voy a comentar también aprovecho la oportunidad ustedes a ver nosotros cuando terminamos medicina hacemos el internado los cuatro segmentos a ver medicina interna interna pediatría gíneco y sin pie aprobamos los tres segmentos y estamos expeditos para el título ahora no ustedes tienen que hacer tesis tienen que hacer tesis todos y van a tener que hacer tesis porque ya hay nuevo la nueva normativa universitaria no va a exigir así entonces les comento rapidito en fisiología aunque no parezca hacemos investigación aunque no parezca hacemos investigación y tenemos publicaciones en la revista de análisis de la propuesta de medicina actualmente chicos estamos trabajando con una cámara hipobárica o sea una cámara que presten atención una cámara que te baja presión y que te asemeja a como que tú estuvieras subiendo a grandes altitudes nosotros tenemos trabajos hechos en grandes altitudes a predomino en Huancayo en Cerro de Pasco y en Morococha alto trabajo pero el que estamos haciendo ahora es valorar patrones fisiológicos y endocrinos en sujetos sometidos a hipoxia hipobárica ¿qué hacemos? ustedes conocen el Loaiza ¿no es cierto? el Hospital Loaiza y habrán escuchado alguna vez del Instituto Nacional de Biología Andina que está en un inconsciente pegado al fondo parece que no tuviera vida los domingos eso tiene vida ¿por qué? porque los domingos trabajamos con esa cámara en esa cámara se puede llegar a altitudes de 5.500 metros mejor dicho no es que la cámara vuelve sino que la cámara es tan hermética que tú puedes sacar el contenido de aire y asemejar a condiciones de 4.600 metros sobre el nivel del mar por ejemplo entonces el ascenso imagínense pues a un aviador un ascenso rápido ese ascenso también genera patología igual a un buzo un buzo que está más o menos a ¿qué les digo? a 200 metros de profundidad no puede salir rápidamente porque ocurre un fenómeno de la tiene que haber un sistema de respuesta igualito en la cámara hipobárica pues en 5 minutos no van a llegar a 4.000 no van a llegar a 4.000 salvo que sea super entrenado por un aviador entonces ¿qué hacemos? ya tenemos protocolos para asemejar que estamos siendo a Huancayo en 45 minutos entonces paulatinamente se va ascendiendo se llega a una estabilidad fisiológica ahí hemos adaptado así tipo samarquino samarquino una bicicleta esas bicicletas para controlar ejercicio y fuerza de pedaleo hemos puesto una bicicleta y tenemos ya nuestro equipo para medir todas las condiciones cardiológicas y todas las condiciones hormonales la persona entra con una vía entra con todos los chupones cardíacos entonces conforme va haciendo ejercicio a esa altitud le medimos todos los patrones de fisiología si en algún momento ustedes quisieran hacer algún trabajo de investigación en relación a fisiología a grandes altitudes genial van a estar bienvenidos solamente me avisan coordinados hacemos un postgezo de alguna idea y empezamos a ejecutar ¿les parece? les dejo la carta abierta y una y una de las de las posibilidades de investigación es por ejemplo el cortisol cortisol como maneja como cortisol es la hormona que responde al estrés podemos tener estrés físico podemos tener estrés hipóxico podemos tener hasta estrés académico ¿se imaginan ustedes que yo les pueda tomar una muestra de sangre antes de dar su examen final de endocrino y después de su examen de endocrino va a haber cáncer? o simplemente chicos otra idea para trabajos de investigación o test midan ustedes su nivel de cortisol al inicio de ciclo y midan su nivel de cortisol a la mitad de ciclo y a fin de ciclo es un trabajazo un trabajazo ahora me dirán doctor ¿cómo mido cortisón? hay múltiples maneras de medir cortisón lo pueden medir directamente en sangre o lo pueden medir en saliva y hay técnicas para ello listo si ustedes desean o quisieran hacer algún trabajo de investigación me comunico lo podemos hacer ahora doctor pero yo no quiero trabajar en sujetos humanos quiero trabajar en modelos experimentales eso es mi cuerpo me gusta trabajar en eso y lo vamos a trabajar si tienen alguna idea por ejemplo de quitarle la glándula suprarrenal a una ratita y ver qué respuesta y genial lo hacemos claro esto hemos estado así para ver ciertos patrones fisiológicos o sea los ejes que les estamos enseñando directa o indirectamente los hemos corroborado los hemos corroborado no solamente hemos tenido el marco teórico no se ha corroborado ¿cómo hemos sacado hipótesis? hemos adaptado así no les digo tecnología sea marquina hemos comprado un cuchillo largo lo hemos afilado y lo hemos hecho como una guillotina entonces a la rata la dormíamos cortábamos la cabeza e inmediatamente sacábamos hipótesis parecida listos chicos les invito a participar cuando gusten ahora Gustavo si te portan mal la guillotina está disponible porque acá ya ¿qué pasa? lo último lo último que estamos haciendo es en actividad física por si acaso les comentaba la micro de ustedes en fisiología tenemos una peculiaridad que creo que en ningún otro departamento se mantiene todos si no casi todos en los 99.9% de los docentes hemos hecho la maestría en fisiología entonces estamos agarrando cuatro líneas en investigación de fisiología fisiología del deporte fisiología de la altura fisiología de la actividad y del esfuerzo físico que es diferencial del deporte y fisiología experimental son cuatro líneas que queremos agarrar si cualquiera de las cuatro líneas ustedes quisieran hacer su tesis bienvenido ya tenemos gente para eso a raíz de eso se hizo esta demostración es como corresponde la glándula subregnal al esfuerzo físico y en términos muy muy sencillos para que ustedes sepan el esfuerzo físico es estrés físico estimula el hipotano el hipotano es el modo de estimular la glándula subregnal y se libera ¿qué cosa? aldosterona y portisone la aldosterona se incrementa con la intensidad con mayor esfuerzo físico la producción de la aldosterona también se incrementa ¿y qué va a pasar con el incremento de la aldosterona? reducción de sodio ¿y qué pasaba con la tendencia de sodio? ¿quién se va a su lado? la glándula ¿y quién se activa? la hormona y la glándula y ¿y qué pasa con el cortisol? dos condiciones uno durante el ejercicio propiamente dicho y dos después o inmediatamente después del ejercicio ¿qué va a pasar? durante el ejercicio el cortisol se incrementa en sangre y el dos se incrementa en sangre después del ejercicio el cortisol se mantiene incrementado descendiendo de la intensidad del ejercicio o sea va a haber umbrales de ejercicio de intensidad ejercicio cada uno presenta ya un umbral de intensidad de ejercicio que se conoce como esfuerzo submáximo que está en relación a su frecuencia cardíaca y a su edad conjuntamente con su sexo o sea esas tres condiciones van a dar la peculiaridad de la intensidad de ejercicio al cual usted puede estar expuesto primero edad sexo y condición de esfuerzo mismo esto se llama esfuerzo submáximo clínicamente ese concepto se aplica para aquellos pacientes cardíacos pero esta respuesta clínica es también producto de este entendimiento ¿qué pasa con el cortisol? a ver sigamos ¿está primero o está justo? agua ¿cuánto de agua está? el estrés físico sí agua también puede estimular la médula incrementando la presencia de la adrenalina a nivel sangría se incrementa la adrenalina y la adrenalina ¿qué cosa va a hacer en el sangre? en la sangre va a aumentar la glucosa va a aumentar los ácidos grasos ¿qué más? la glucosa inicialmente va a ser de origen que parte inicialmente de origen de agua a nivel cardiovascular ¿qué cosa va a hacer la adrenalina? va a aumentar el gasto cardíaco y va a aumentar la presión arterial gasto cardíaco incrementado creo que van a ver eso en segundos de menos gasto cardíaco incrementado sostenido en el tiempo puede llegar a una insuficiencia cardíaca a nivel de respuesta lucha y grida ¿qué pasa? respuesta lucha y grida que tiene mayor componencia cardíaco mayor contracción muscular a ver vayamos a ver dos patologías con aplicación psicopatológica y el orden de los intentos psicológicos que tenemos la primera hacer el síndrome de lucha la segunda enfermedad de adhesión la primera es como consecuencia del incremento de cortisol a ver para todos tipo examen ¿cómo yo puedo determinar que el cortisol esté incrementado? ¿qué respuesta tendría que ver en hormona en la CTA? en la CTA a ver esto lo voy a poner a ver creo que está acá acá a ver vean eso vean eso bien ¿ok? está bien por lo menos uno a tres y la van a explicar clínicamente con lo que ya ha venido a ver esto de acá es el eje normal esto de acá es un eje santeráneo vean todas las dispositivas sabemos que el síndrome del cuchillo es incremento excesivo de cortisol y sabemos que la enfermedad de adhesión es carencia de cortisol síndrome del cuchillo ¿ya? ¿listo? bueno descríbeme ¿qué nivel de patología es? desde el punto de vista psicológico ¿qué nivel de patología es? ¿primaria secundaria lo que hay? silencio primaria secundaria lo que hay o a qué secundaria ¿estás segura que es nivel de incómodo? no mide en liga a ver ¿qué opina? ¿qué nivel de patología no tiene? ¿por qué secundaria es legal ¿qué patología es? ¿qué nivel de patología es? ¿por qué terciario y al lado ¿no no despertó? ¿despertó? ¿está despierta? ¿sí? ah, sí déjame acá está a ver su su compañero que le va a ver el sueño descríbenos eso ¿qué nivel de patología es? muchachos primaria ¿por qué? ya a ver para todos ¿va? un examen en el examen les puedo poner un eje con alguna alteración ¿qué tienen que responder? nivel de patología segundo explicación del eje ya primero a ver eje adrenal hipotálamo hipófisis suprarrenal ¿qué hormonas? hormona liberadora corticotropa y hormona adrenocorticotropa ¿qué hormona caracteriza el eje? el corti ¿qué dijimos que hacía el cortisol? asa larga feedback negativo positivo hipotálamo hipófisis ¿no es cierto? ya mire el primer gráfico que te dice sin haber leído título sin haber leído título ¿qué te está diciendo? hormona liberadora corticotropa disminuye ¿no es cierto? y mi sentido fisiológico ¿qué debe decir? ¿por qué disminuye? vuelvo a este gráfico ¿por qué hay algo que lo está haciendo disminuir? la primera clase les dije disminuye algo porque la hormona periféricamente su gradiente de concentración está elevada ¿no es cierto? entonces para que esto disminuya ¿qué tiene que estar elevada? su hormona periférica ¿y cuál es su hormona periférica? cortisol ¿y acá qué me dice? cortisol incrementado entonces no estoy viendo el eje de arriba hacia abajo ¿no es su hormona periférica?